Petristas del Verde ningunean a la Centro Esperanza en elección del presidente de la Cámara. Es oportunista. Si bien los cinco miembros de esa coalición expresaron su respaldo por la representante Katherine Miranda, la congresista Marta Alfonso insistió en que la decisión únicamente la compete a la banca verde. Así va la puja y estas son las cuentas. No cesa la puja ni las divisiones en la Alianza Verde frente a la elección del próximo presidente de la Cámara. Una idea que, por los acuerdos a los que llegan los partidos con mayor votación, le corresponde a la colectividad a partir del próximo 20 de julio. Una vez más, la nuez del asunto es la participación de los cinco representantes que hacen parte de la coalición Centro Esperanza. Si bien formalmente los verdes cuentan con 15 congresistas en la bancada, hay quienes insisten en que también deberían participar los cinco de la Centro Esperanza, teniendo en cuenta que la coalición entre varios partidos en los que inicios de 2022 fue la que permitió justamente que lograran mayorías y los verdes hicieran al derecho de ostentar la presidencia. No es un asunto menor. La pelea está decantada entre un sector que se reconoce independiente y crítico al gobierno de Gustavo Petro, que encabeza a la representante Katherine Miranda, gran favorita para quedarse con la nominación, y un ala petrista de la colectividad que busca poner a uno en los suyos votos para facilitar el tránsito en la reforma del Ejecutivo durante el próximo periodo legislativo. Según los cálculos internos, hoy por hoy Miranda cuenta con seis votos de los verdes, pero si suma los cinco de la Centro Esperanza, que ya le dieron, pues faltará su sumería o ese apoyo, es decir, contaría con mayorías para lograr hacerse a la presidencia. Sin embargo, hay quienes oponen a la participación de esa coalición e insisten en que la decisión únicamente le compete a los verdes. En ese frente sobresale la representante Marta Alfonso, una de las aspirantes a quedarse con la presidencia y quien ha sido clave para sacar adelante reformas del gobierno, como la reforma pensional o la fallida reforma a la salud. Según la congresista, la participación de la Centro Esperanza fue acortada a título personal por Miranda, y en los acuerdos hechos en 2022 tras las elecciones legislativas, se acordó que la decisión le correspondía públicamente a los verdes. En esa línea, en un mensaje dirigido a los cinco miembros de la Centro Esperanza que formalizaron su apoyo por Miranda, Alfonso sostuvo que, desde hace más de un año, los verdes y la Centro Esperanza no actúan como una bancada unificada. No existen jurídicamente, es oportunista que hoy sí pretendamos decidir como bancada cuando de facto ello no existe. Hoy Miranda los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella. Por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde, no porque los desconozco a ustedes porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy sí los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada verde no tienen", sostuvo Alfonso. Además de Miranda y Alfonso en el partido por llegar a la presidencia de la Cámara, figuran los representantes verdes a los verdes, Ayves Salamanca, Guigualier Sánchez, Wilber Castellanos y Santiago Osorio, considerados cercanos o afines al ejecutivo. De hecho, este diario reveló que en la puja intervino otro peso pesado de los verdes, el actual gobernador de Guayacar, Carlos Amaya, quien puso en competencia a dos representantes de su cuerpo, tanto Salamanca como Castellanos. Quienes respaldan a Miranda dentro de los verdes son Catherine Jubinado, Alejandro García, Elkin Ospina, Carolina Girardi, Cristiana Vendaño y Carlos Vallejo. Desde la Centro Esperanza, quienes la apoyan son Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, Daniel Carvado, Verde Oxígeno y Jennifer Pedrazan, Dignidad. Justamente en una columna publicada en este diario, el representante Carvado sostuvo que la presidencia fue posible gracias a la coalición conformada entre los verdes y otros minoritarios e independientes, Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno. Es apenas lógico que ahora la decisión sea tomada por los miembros de esta coalición y no simplemente por las directivas y congresistas del Partido Verde. Esto fue ratificado en reunión sostenida con los dirigentes del partido, y esperamos que se cumpla lo pactado, argumento. En ese sentido, la propia Miranda manifestó que la mayoría de los verdes acepta que la decisión de la presidencia es conjunta con la Centro Esperanza. Adicional, los co-presidentes del Verde en reunión con la Centro Esperanza también ratificaron que todos decidimos y los compromisarios de los otros partidos también fue incertificado, dijo. Otra fue la postura del senador Antonio Sanguino, quien presidió la conectividad y que aseguró que un acuerdo entre los diferentes partidos para presidir la Cámara fue firmado por la Alianza Verde. Por ningún lado aparece Coalición Verde Centro Esperanza. En medio del cruce de cuestiones, varios congresistas y dirigentes expresaron su respaldo a Miran, entre ellos el senador Humberto de la Calle, el exministro José Antonio Rampo o el exgobernador Sergio Fajardo. ¡Gracias!